La Alcalía de Municipal de Soyapango asegura que los empleados de recolección de los desechos sólidos están trabajando con normalidad para evitar que se acumule la basura en las calles y así evitar una emergencia ambiental. En los últimos meses el municipio de Soyapango presentó algunos inconvenientes en materia de recolección de la basura. Las autoridades edilicias aseguran que los problemas han sido solventados. De momento nuestra actividad en la recolección de desechos sólidos se está efectuando con toda normalidad. Estamos cubriendo todas las zonas de nuestro municipio de Soyapango y no tenemos ninguna situación anormal. Señalaron que a diario están distribuyendo 20 camiones recolectores, con los cuales recogen un aproximado de 200 toneladas de basura. La distribución de las rutas, tenemos 27 rutas en total en el municipio, de las cuales contamos con 7 en la zona sur, 12 en la zona norte y las otras rutas adicionales son para atención a clientes especiales, fábricas. Los habitantes de este municipio se mostraron complacidos con la normalización de la recolección de los desechos sólidos. Hasta hace unas tres semanas que empezaron a venir, ya dos o tres días a la semana, ya se ve un poco más de interés, ¿verdad? Ojalá que sigan así. Por ahorita están viniendo algo seguido, pero hay tiempo que no vienen. No sé por qué dicen que porque no hay camiones, el servicio no está malo, dicen. El Consejo Municipal de Soyapango tiene proyectado la adquisición de nuevas unidades de recolección de basura para el mes de diciembre. Max Villalta para Tele2.